Música 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 ¿Y dónde estaban trabajando? Pues ahorita estamos en la milpa ya abajo ¿Qué es de ustedes? Si la milpa está en nosotros, al terreno si lo tienen Si prestado para las milagras Sí ¿Qué fue? Yo ahorita les traje un regalo Les traje el rojo para ustedes y para los niños Estos son todos los niños Si Todos están los pequeños Ahora se queda mi hija Pero es la grande Y mi hija Se quedaron dos Hay una señora que está allá en Estados Unidos Que nos mandó dos cajas a nosotros Entonces nosotros ahora Lo estamos repartiendo con todas las familias Necesitadas Por esa razón Que pensamos en ustedes Y decidimos traer una bolsa Para ustedes también Esta ropa no es nueva, es usada Siempre lo usamos Sí, claro que sí Lo usamos Bueno Yo acá les traje ropa para Para los hijos y los nietos de Rocalina Y ahorita les voy a hacer entrega Sí, acá traigo los muy pequeños Para los pequeños Para la nena Para el nene Tienes hijos que tú también Son de la nena Pero son muy pequeños Para el nene Para el nene Sí Para Tomasa También para Tomasa Ajá Ajá Sí, acá solo venía pequeñito Ajá Acá solo viene pequeñita Para tu hijo Ajá Y acá traje unas brusas Para ustedes también Ajá 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 Sí, estamos para trabajar Ajá 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 Kili Esto es para Tomás Bebé Esto va a quedar para él ¿Y este pantalón? ¿Eso es de varón? No, es para mujer No, para mujer Usa Esto es para él Casi no hay pequeñitos Solo grandes Un pantalón La otra caja es así pero No lo trajimos Y para tu hijo El otro Y para tu hijo Ahí está Este es para él Ah, es para él Un almuerzo para tu padre Y esto para Tomás Gracias Y una cartoneta también Tomás Y la damos Y la damos Otro pantalón Para tu hija Si Y un pantalón Esto es para tu hijo también Y un pantalón Esto es para tu hijo también Esto es para tu esposa Esto es muy bello ¿Quién va a querer esto? Dámelo a mí Esto es para... 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 No Es una playera Para el...? Para él Eso es para mí Eso es sinường Eso es para mí Esto es para mí Esto es para morre Esteings No, 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 no viene de los niños, solo grande yo ya, pero para la próxima, sí, para la próxima, tenemos más. Esto es para tu esposo, para la vida, esto es para tu hija, un pan es para ellos, tú lo vas a utilizar después, en la caja que habían mandado, solo habían grandes, un vestido, ¿qué me va a querer? ¿Y esto, Tomás? No, gracias. No hay pequeñas. No, en la caja de domingo, con esto, sí. Para la próxima, cuando ven otra vez, ahí está en la pala. ¿Qué va a querer? Sí, en la pala. Sí. Pues ahí estamos, amigos, solo que en la caja de María Gómez casi ya no... No, había pequeñitos. Sí, pero ayer, cuando fuimos allá en Estanzuela, llevé algunas para los niños de Doña Tomasa también, ¿verdad? Sí, Tomasa. Doña Tomasa, ahí habían cinco niños. Pues llevé todos los pequeñitos allá y solo esto nos quedaba. Bueno, pues ahora sí, por fin se involucramos con María Gómez. Esta es la, o es lo que traje acá, es lo último, son las últimas bolsas que traje. Y ahora vamos a empezar con la caja de Domingo Francisco y de María Jiménez. Poco a poco. María Mejía. ¿Ah, sí? Solo María Mejía. María Mejía. Pues esto viene de parte de María Gómez. Algunas palabras para esa mujer que está ahí en Estados Unidos. Pues yo le voy a mandar a decir que gracias por lo que ha mandado y que le agradecemos mucho. Y Dios que le bendiga más, que le dé más bendiciones allá donde está. Y le doy que gracias por todo lo que ha mandado y que se cuide mucho en su trabajo. ¿Y tú, Catarina? Gracias por la ropa que me he mandado. ¿Y usted, Tomasa? Igual. Muchas gracias por la ropa y que se cuide mucho en el trabajo y bendiciones para él. ¿Y sí lo van a usar, verdad? Sí, lo vamos a usar. Gracias. Muchas gracias. Espero que les va a gustar, espero que les guste. Sí, gracias. Solo que de los niños no, o sea, ya no hay pues. Pero esperemos en día que regresemos en la próxima ocasión y pues vamos a traerle ropa para los niños. Porque los niños necesitan ropa o no? Sí, necesitan. ¿O tienen ropitas? Sí, tienen. ¿Sí? Sí. Siempre necesitan. ¿Necesitan? Sí. Por la lluvia que viene ya no se seca la ropa. Sí, ya no se seca. Sí. Gracias. Sí, claro que sí. Pues si necesitan los niños, pues vamos a ver a traerlos ya luego para los niños. Sí. Y ellas también, yo ya usan sus blusas. Usan también. Sería para la próxima vez cuando ven. Y no están tristes ustedes, yo los veo tristes. Yo los veo tristes. Sí. ¿Qué tiene su rocalina? No, lo que va aquí al mismo y ahora que me ha venido un dolor de cabeza. Sí, ya va para los niños, sí. Y cuando ese dolor de cabeza me viene, me tapa los oídos. Sí. Y no he ido ni a consulta. No, porque me dan receta y no tengo dinero para comprar. Sí, sí, es. Ajá. Sí, pues. Tal vez por eso que se mira mi cara, sí, porque solo yo siente pues cómo está mi cuerpo. Sí, exacto. Entonces no estás triste, ¿eh? Solo por el dolor que estás así. No, solo es por el dolor, sí. Es por el dolor. Ajá. Y aquí pues estamos aquí pensando que terminar el trabajo de la misma para comenzar a hacer rutina de este campo de jardín que quería, ¿verdad? Sí, pues. Ajá. No, pues esperemos en Dios ningún futuro, pues vamos a echarles la mano. Ajá. Exacto, vamos a echarles la mano. Ya le estaba preguntando a Tomás de que si no tienen ningún fondo ahí para que ustedes empiecen, ¿ah, no? Ustedes no tienen nada. Ajá. No, no te amo. Sí, pues. Ajá. No te amo. Sí, hombre. Ay, Dios. Sí, lo dejamos, tío, en el pendiente más, porque como mi hijo ya no siguió, porque le salió un trabajo en la escuela y fue obligado de que él se fuera a trabajar con los niños. Sí. Por eso es que paramos con la trasplanda allá abajo. Ajá. 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 Sí. Ajá. Sí. Pero es que la hemos dejado del diente. Porque estamos porque estamos en la misma situación. Ajá. Exacto. Ajá. 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 Sí. Ajá. Ajá. Sí. No tenemos mucho. La cosa es que tiene uno donde vivir y así es igual que uno está en la calle, digamos, que ya no sea una de láminas, lo que sea, por la cosa que tiene el techo donde vivir. Sí, eso sí es cierto. Pero bueno, esperemos en Dios que sí reciban alguna ayuda. Nosotros con mucho gusto vamos a venir a visitarlos nuevamente. Así está bien. Sí, así es. Ya les trajimos víveres también. Los víveres, eso es para los niños, para ustedes también. Sí, pues, gracias. Son 400 que sale, esto que viene ahí, viene de Mario Rosales. Sí, de parte de Mario Rosales viene eso. Así. Sí, así es. Le decimos a él que gracias también a los víveres, sí. Así es. Gracias, sí. Ajá. Yo le doy más bendiciones a él también. Ajá, muchísimas gracias. Así es. Ajá. Dice que gracias por todo. Nosotros le damos gracias a todos los que están colaborando. Exacto. Sí. Así es. Ajá. Bueno, como les digo, esperan Dios que vamos a volver acá nuevamente. Sí, pues, gracias. Ajá. Como aquí lo esperamos. Sí, claro, pues, sí. Ajá. Sí, porque para el momento aquí vamos a estar, Dios, porque... Sí. 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 Exacto. Sí. Bueno, ahí estamos, amigos. Les dejo con este video, pues, espero que les haya gustado. Esta es la conversación con esta gran familia. Pues, acá vine de parte de María Gómez. Acá terminé con toda la ropa que ella había mandado. Muchísimas gracias, mujer. Que Dios te bendiga y hoy siempre. Saludos para ti y para toda tu familia. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!